Se ha calentado bastante el tiempo, por lo que me gustaría que se ambientase un poco el lugar. Como han llegado corriendo, hay hermanos y hermanas que están abanicándose. Por lo que me gustaría que ambientasen un poco el lugar. Podrían abrir un poco las ventanas y luego las tierras. Bueno, vamos a empezar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado. Nosotros que éramos merecedores del eterno juicio y castigo. Tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, y por tu gran amor. El eterno juicio y castigo que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibió Jesús. Y con la preciosa sangre que derramó eternamente, sin ningún mérito a nosotros, nos salvaste. Y nos tomaste como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos todas estas cosas. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos reunirnos libremente. Por lo que todas las familias que están escuchando la palabra mediante las plataformas online, te pedimos, Señor, de que estés con cada una de ellas. Y que les des a cada uno sus respectivas gracias, Señor. Y todas las iglesias que están en nuestro país, y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo. Que aún, a pesar de las dificultades, los hermanos y hermanas que están guardando su fe, Señor, te pedimos, de que a través de tu gracia y tu poder, los guardes a cada uno de ellos, y que los sustentes a cada uno de ellos, Señor, sin que ninguno caiga. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos, de que los sanes lo antes posible. Los de débil corazón y los hermanos que están en medio de la tentación, Señor, te pedimos, de que les des a cada uno sus respectivas gracias. Tú que nos enseñas, Señor, la palabra de la verdad, el camino de la verdad, el camino que debemos de seguir, Señor, a través de la palabra, te pedimos de que nos enseñes, de cómo debemos andar, cómo debemos vivir, Señor, te pedimos de que nos enseñes, y que no seamos oidores y olvidadores de la palabra, Señor. Que tu palabra se haga, y que por medio de las obras aparezca, Señor, te pedimos de que nos guíes también. Todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la iglesia, por favor. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia. San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5. Del versículo 1 al 12 voy a leer yo. San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, hasta aquí. Muchas personas ahora sufren debido a la pandemia del coronavirus, tanto física, mental y económicamente. Pero más que nunca, es natural para nosotros soportar cualquier cosa que nos suceda, porque nosotros, a través de la fe, no debemos tener una fe más fuerte aún así, y tenemos que esforzarnos por vivir dignamente como cristianos cuanto más difícil sea. Sin embargo, aquellos que acaban de recibir la salvación, o aquellos que todavía son débiles en la fe, están un poco preocupados de que su fe se debilite gradualmente durante este periodo de tiempo, a medida que se reúnen y tienen comunión y no pueden escuchar la palabra. Debemos alentar bien a quienes nos rodean y asegurarnos de que ninguno de nosotros se desmorone. Es natural que una persona con una fe fuerte se aferre y ayude a una persona que acaba de recibir la salvación, ya que su fe aún es pequeña, ¿no? a través del amor en la palabra tiene que cuidar una persona que es madura, ¿verdad? En los domingos estamos hablando continuamente sobre las bienaventuranzas que habló Jesús en San Mateo 5. Nosotros tenemos que leer esta palabra una y otra vez, pensarla de nuevo en nuestro corazón y qué son las personas bienaventuradas, bendecidas y nosotros para poder llegar a ser verdaderamente bendecidos, como el Señor dijo. Y también, si yo me he convertido en una persona que es digna de recibir estas bendiciones del Señor, debemos reflexionar sobre ello y hacer que estas bendiciones del Señor se cumplan en nuestros corazones y en nuestras vidas tal como dijo el Señor. Porque esto será para la eternidad. Hoy en los versículos 10 al 12 bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos. La semana pasada si vemos en las palabras que hablamos la última del versículo 10 bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia son son de las cosas que podemos recibir nosotros en nuestra vida en fe. Las siete bendiciones que hay enfrente son aquellas bendiciones son aquellas bendiciones que deben hacerse en nuestros propios corazones para que podamos vivir dignos como cristianos salvos para entrar en el reino de los cielos o recibir también la salvación. Y ahora los que padecen persecución por causa de la justicia y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan esto son cosas que reciben las personas que ya han recibido previamente esas siete bendiciones ¿no? Porque después de haber recibido estas siete bendiciones de Dios puede ahora van a tener dificultades que van a que van a venir tanto física o mentalmente desde afuera de sus vidas y nosotros debemos de pensar y comprender estas palabras y convertirnos en personas dignas. Primero les voy a hablar brevemente acerca de las siete bendiciones que aparecen en San Mateo capítulo 5 de versículo 3 al 9 al principio Dios creó al hombre y el propósito de que el hombre naciera en esta tierra no es para cómo nuestra carne puede comer vivir y bien no es eso lo importante en la Biblia está escrito en detalle que no importa cuántas décadas reciba la bendición de la carne porque Dios creó al hombre en esta tierra y permitió que la obra del hombre fuera el periodo de preparación del pueblo para entrar en el reino eterno de los cielos sin embargo no es la tierra lo que Dios quiere dar a las personas y el Señor dijo qué clase de persona debemos ser para entrar al cielo eterno y glorioso de Dios donde no hay pecado ni lágrimas ni maldiciones y no hay dolor entonces al principio los pobres de espíritu bienaventurados los pobres de espíritu como ya hablamos los humanos nacen desnudos viven y luego regresan con las manos vacías tal como nacieron después de un tiempo y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano significa que tienes que darte cuenta de la no permanencia de la vida de la impermanencia en cambio cómo puede la gente ganar mucho dinero en este mundo para comer bien y vivir bien las personas piensan que este es el propósito para vivir en esta tierra y finalmente ven con toda su codicia por este mundo ¿no? y luego mueren entonces si vemos en Lucas 12 mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee la vida de un hombre cuyo propósito vive no es por las cosas del mundo no es por las cosas materiales el propósito lo estableció Dios no los humanos pero ustedes saben que cuanto más las cosas funcionan mejor en este mundo y cuanto más rico eres estás más alejado de Dios que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios por lo que es absolutamente imposible incluso los ricos necesitan conocer la impermanencia de los humanos y luego y luego los que son pobres físicamente sus deseos es que quieren ser ricos en el futuro y eso también es un problema y ahora bien en primer lugar para entrar en el cielo se necesita un corazón de que se dé cuenta de la impermanencia de la vida y que anhele realmente la riqueza de Dios y se expresó esto como pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y entonces bienaventurados los que lloran una persona que llora por el pecado con un corazón que quiere la misericordia el perdón y la piedad de Dios sabiendo que no puede hacer nada sin Dios entonces significa que Dios perdona los pecados a la persona que se lamenta y se arrepiente por sus pecados y finalmente Dios los salva ese es el consuelo de Dios y que finalmente Dios perdona sus pecados ya he perdonado tus pecados estaban esperando para el día en el corredor de la muerte para morir pero ahora soy libre Dios ya perdonó tus pecados ¿dónde podría haber más consuelo que eso? esos pecados que te enviaban al infierno ya han sido perdonados consolaos consolaos pueblo mío dice vuestro Dios hablad al corazón de Jerusalén decirle a voces que su tiempo ya ha cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados como está escrito en Isaías 42 ese es el mejor consuelo para nosotros también por lo que esto significa que aquellos que lloran por sus pecados finalmente son consolados esto se refiere al perdón de los pecados y la salvación y luego bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad después de recibir la salvación el Espíritu Santo vendrá en ellos y la vida de Dios y el corazón de Cristo se cumplirá en sus corazones el corazón de Cristo es un corazón manso llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón la mansedumbre y la humildad son de Jesús cuando recibimos y Jesús lo hizo así nosotros cuando recibimos la vida de Jesús y el corazón de Jesús nuestros corazones como el de Jesús tienen que obedecer silenciosamente la palabra de Dios sin ningún tipo de queja eso es ser manso y recibirán la tierra por heredad es decir que esa persona podrá recibir la herencia eterna que es el cielo nuevo y la tierra nueva y esa es la herencia eterna de Dios y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados una persona una persona que tiene hambre y que tiene sed al igual una persona que tiene hambre y sed de justicia aquella persona que busca la justicia ¿qué bendiciones dará Dios a esa persona que tiene un corazón sincero y que realmente quiere vivir de acuerdo con la voluntad de Dios más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas no sólo provee el Señor gracia espiritual sino todas las necesidades de la carne también Dios llena el vientre de los justos y todas estas cosas se os serán añadidas y esto en realidad es la asombrosa promesa de Dios y realmente vivirán cómodamente con esa promesa en sus corazones tienes que saber que si vive según la voluntad del Señor el Señor se hace responsable de todo los que son salvos no sólo reciben la salvación y van al cielo sino que viven mediante la fe mientras viven en esta tierra y tienen que creer en las promesas de Dios porque Dios cumple sus promesas pero la gente no puede cumplirlas porque no cree en las promesas de Dios y como no cree pues finalmente cae en dolor y bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia nosotros hemos sido salvos por el gran amor de Dios que es abundante en misericordia y compasión y ahora nosotros que hemos recibido la compasión del Señor debemos de ser compasivos para aquellos para aquellas personas tenemos que compadecernos por esas almas que aún no tenemos que compadecernos y perdonar a cualquier persona que haya hecho algo malo conmigo incluso si yo he hecho algo mal tengo que mostrar esa misericordia y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdamos a nuestros deudores Dios tiene compasión de los que le temen incluso si nosotros hacemos mal Dios tiene compasión de nosotros porque cuando mostramos lástima por los demás somos compasivos incluso después de ser salvos debemos continuar recibiendo la misericordia de Dios pero algunas personas no algunas personas pueden decir yo nunca puedo perdonar nunca no deben decir eso entonces Dios te va a decir a ti si pues yo tampoco te voy a perdonar entonces que vas a hacer nosotros hay mucho más que perdonar de Dios de lo que podemos perdonar del hombre entonces aquellos que son misericordiosos compasivos esto es un asunto muy importante bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzan la misericordia y bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios por la palabra de Dios y el Espíritu Santo el Señor nos purifica y nos hace santos cada día cuando recibimos la salvación el Señor nos limpió los pecadores los pecados porque éramos pecadores miserables y sucios y nos hizo santos a través de la palabra nosotros debemos de mientras nosotros leemos escuchamos memorizamos y obedecemos la palabra del Señor el Señor nos hace cada vez más limpios cada día cada vez más y cuando el Señor venga nosotros seremos como el Señor y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro y para ser limpio uno tienes que mantenerse lejos del pecado tienes que renunciar a tus pecados tienes que tirar las cosas sucias debes tratar de ser limpio y santificado como el Señor y las personas así pueden ver la obra de Dios a través de todas las cosas y ver a Dios a través de la palabra nosotros podemos ver a Dios tanto como podamos con nuestros ojos espirituales en nuestro corazón y aquellos que ven y viven con Dios pueden regocijarse estar agradecidos y vivir con satisfacción a través de Dios pueden vivir así las personas que no hacen así las personas que no tienen su corazón limpio no pueden ver las cosas espirituales a través de sus ojos porque están lejos porque están débiles y seguramente piensen que Dios tampoco los los vea entonces finalmente pues acaban haciendo cosas malas nuestros ojos deben iluminarse la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz la vida se vuelve cada vez más brillante por lo que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios esta palabra es muy importante y bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios ahora nosotros Jesucristo que murió en la cruz hizo la paz con nosotros nosotros que éramos enemigos suyos ahora somos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro señor Jesucristo y la paz debe continuar cuando entra el pecado la paz se rompe y las personas que aún no han recibido la salvación porque no creen son enemigos de Dios se ha hecho la paz con Dios pero ellos mismos son enemigos de Dios el evangelio de la paz como el señor habló esto ya se estableció y debemos de predicar el evangelio y obrar también para aquellos que son enemigos de Dios así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios si eres enemigo de Dios no hay forma de escapar del juicio de Dios y de la destrucción eterna necesitas hacer la paz rápidamente y también entre los cristianos salvos la paz con Dios debe continuar en nuestras vidas disfrutar de la paz con Dios entre los santos salvos y los santos porque tenemos paz para con Dios eso no se puede hacer la vida en fe si vemos en 1 Corintios 1.9 fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor Él hace las paces a través de nuestro Señor Jesucristo paz y comunión con el Señor entrar en esa comunión y vivir una vida en fe es una prueba de que ha recibido la salvación y que es hijo de Dios porque ellos serán llamados hijos de Dios entonces después de recibir la salvación ahora yo soy familia de Dios como está escrito en Efesios 2.19 con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios somos miembros de la familia de Dios tenemos una familia no estoy solo los cristianos nacidos de nuevo en todas partes tienen hermanos y hermanas muchos más íntimos que hermanos y hermanas de la carne no te encuentras a cada uno de tus familiares lugar donde quieras que vayas hay cristianos en América en Rusia en África en América del Sur en Europa cuántas iglesias nuestras hay en estos días y fuisteis llamados a la comunión el amor del Señor que puede abrazar a todas esas personas que se regocijan dentro de esa comunión y los guía a través de la palabra y del amor ese amor de Dios y eso también es una evidencia de que esa persona es hijo de Dios así que ahora cuando miras las bienaventuradas hay siete se puede decir que hay octava bendición y novena bendición pero hay siete bendiciones y son como siete pasos para ir al cielo eso es un hecho que se ha hecho en nuestra alma y en nuestro corazón y ahora el octavo el Señor dijo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia esto es una persona que ya ha recibido esas siete bendiciones esa persona que ha cumplido que ha cumplido las calificaciones espirituales para entrar en el reino de los cielos que está pasando en esta tierra es la persecución que los cristianos nacidos de nuevo reciben inevitablemente mientras la gente del cielo vive aquí en esta tierra y nosotros tenemos que pensar en esto por eso las primeras siete bendiciones es como ingresar a una buena escuela básicamente tienes que tener buenas calificaciones para esta admisión y las calificaciones para tal admisión comienzan primero con los pobres de espíritu ¿no? y después de eso las siete bendiciones serán llamados hijos de Dios son lo mismo que graduarnos después de completar las clases no solo te conviertes en un estudiante sino que ahora has aprendido todo lo que has aprendido como estudiante y ahora como lo has aprendido todo te dan un diploma eres calificado plenamente como ciudadano celestial y ahora esa persona ¿qué pasa? ¿no? las personas se sienten incómodas y en paz cuando un cristiano es salvo alcanza esas calificaciones espirituales ¿no? que se siente cómodo con su cuerpo y que piensa que todo va a ir bien que eres consciente que la paz la alegría la gratitud sin límites pero hay dificultades mientras vives aquí en esta tierra porque hay persecución es la misma palabra si ha de ser perseguido por la justicia sufrir por el Señor ahora las dificultades Jesús tomó prestado el vientre de una virgen en esta tierra durante 10 meses y nació en un pesebre de Belén creció como hijo de un carpintero pobre durante 30 años ¿qué tan duro vivió el Señor Jesús durante 3 años y medio? como no tenía donde morir murió en la cruz sufrió toda la vergüenza toda la vergüenza y el sufrimiento que merece el pecador más miserable ¿por qué? para salvarnos sin embargo las personas salvas ahora tienen un trabajo que sufrir a causa del Señor si vemos en Filipenses 1.29 porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no sólo que creáis en Él sino también que padezcáis por Él la vida cristiana en fe es el sufrimiento en la carne si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame negarse a sí mismo es renunciar sus propios deseos sus planes su terquedad su felicidad todo y llevar la cruz es morir y tienes que seguir al Señor pueden hacerlo ¿por qué? el Señor nos da tanto sufrimiento ahora que eres salvo todo debería de ser próspero debería de ser cómodo pero a través del sufrimiento aprendemos al Señor a través del sufrimiento imitamos y seguimos al Señor y gradualmente nuestro carácter se convierte en un carácter espiritual y el carácter del Señor se realiza sobre nosotros a través de las dificultades nos volvemos cada vez más perfectos y más fuertes todas estas pieles sucias que es la carne ya están despegadas no existe una especie de oro desde el principio hay muchas impurezas pero si las sacas y las pones en el fuego constantemente lo disuelves entonces finalmente todas esas impurezas desaparecen y solo se queda el oro fino oro puro si quieres hacer un arma fuerte tienes que derretir el hierro y tienes que ponerlo en el fuego tienes que golpearlo tienes que ponerlo en agua otra vez golpearlo tienes que hacerlo así para que esa arma sea fuerte tienes que pasar por todo tipo de dificultades y eso es bueno si odias el sufrimiento no puedes vivir una vida en fe de nada sirve sufrir en el mundo solo por nosotros mismos para comer y vivir por la carne lo siento esto es una maldición si te equivocas pero ser perseguido y sufrir por causa del Señor por causa de la justicia eso es un verdadero tesoro a la vista de Dios ¿por qué? porque allí se prometen asombrosas bendiciones de Dios y eso es una prueba de que somos cristianos de que seguimos al Señor entonces bienaventurados los los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos ahora el contenido es diferente ¿no? de bienaventurados los pobres en espíritus porque de ellos es el reino de los cielos ser iniciado en el cielo y completar las calificaciones del cielo esa es la diferencia entonces no olvides no olvides que cuando recibes la gracia viene la tentación y la persecución cuando quieres ir adquiriendo este carácter cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y salió del agua la puerta del cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió como una paloma y se escuchó la voz de Dios este es mi hijo amado en quien tengo complacencia no solo fue dicho para Jesús pero cuando el Espíritu Santo vino a nosotros cuando morimos con Jesús y vivimos con Jesús también aprendimos que el Espíritu Santo es como nuestro espíritu y somos hijos de Dios entonces tú testificas que eres salvo que tus pecados te son perdonados y ahora el Espíritu Santo testifica que eres hijo de Dios pero tan pronto como Jesús recibió esta testificación fue guiado por el Espíritu Santo y San Mateo 4 en el desierto Jesús fue probado por el diablo y tuvo hambre durante 40 días y fue probado por el diablo nosotros después de ser salvos también tenemos pruebas los israelitas fueron esclavos en Egipto durante 400 años y luego Dios llamó a Moisés los sacó y durante 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra de Canaán ¿por qué? esta tierra de Canaán es como una sombra del cielo hasta que todos los que desobedecían la palabra de Dios murieron antes de entrar en la tierra de Canaán hasta que las impurezcan desaparezcan Dios los arrastrará el desierto después de la salvación Jesús también ayunó durante 40 días y tuvo hambre fue tentado por el diablo cuando recibimos la gracia llega la prueba tienes que aprobar bien el examen y Jesús venció las tentaciones del diablo con la palabra hasta el final y después de eso en el capítulo 5 las calificaciones del pueblo celestial son exactamente lo que se manifiesta entonces ahora somos salvos hemos pasado la prueba y a través de ella ha quedado claro que somos hijos de Dios entonces ¿qué vendrá cuando se cumpla el carácter de Cristo en nosotros? para que se cumpla la persecución la persecución no será persecución para aquellos que no viven una vida normal de fe no tiene persecución entonces necesitamos saber que la persecución llega cuando se cumple el carácter cristiano y el carácter espiritual de la gente del cielo y esto deben saberlo y cuando llega la persecución tienes que decir ah ha venido lo que tenía que venir que no y no tiene que cundir el pánico bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia en este mundo nadie piensa que los perseguidos serán felices se dice que una persona que es alabada respetada reconocida por los demás eso es una persona feliz pero Jesús dijo que los que padecen persecución por causa de la justicia aquellas personas perseguidas que pueden ser maldecidas calumniadas mentidas desfavorecidas en ese momento serán bendecidas si vemos en San Lucas 6.26 hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas porque así hacían sus padres con los falsos profetas en la historia de Israel en el antiguo testamento hubo muchos falsos profetas y los falsos profetas eran amados por el pueblo de Israel pero cuando aparece un profeta de Dios señalando los pecados de su pueblo entonces lo señalan lo odian incluso los persiguieron y los mataron a estos profetas verdaderos de Dios es natural que una buena persona justa sea alabada por la gente pero extrañamente no ocurre para los cristianos al contrario hay más para ser odiado y perseguido que para ser alabado entonces sigamos en segundo timoteo tres doce y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución el que quiera vivir con retitud justamente y reverencia en Cristo según la voluntad de Dios será perseguido ¿por qué? ¿por qué ocurre? muchas personas en el mundo son personas que viven en contra de la verdad nosotros todos vivíamos así en los viejos tiempos sin embargo las personas de este mundo odian cuando realmente tienen que amar y las personas que necesitan lograr la paz luchan entre sí con hostilidad hay guerras se matan entre ellos así es el mundo viven al revés digamos que tienes un arco de foso con un gran peso atado en la cabeza si lo agarras si lo colocas en posición vertical rápidamente se pondrá poco abajo ¿por qué? porque depende de la cabeza extrapesada ¿verdad? si vemos en Salmos 58 3 se apartaron los impíos desde la matriz se descarriaron hablando mentira desde que nacieron no puedes estar de bien porque viven al revés se descarriaron hablando mentira desde que nacieron se descarriaron hablando mentira desde que nacieron es inútil enseñarles a que deben de vivir bien es inútil solo entonces y pronto los deseos del cuerpo se revelan tal como son y viven como quieren a las personas que van de manera al revés pues va a decir de inmediato otra persona ¿qué le pasa? es porque todo va al revés entonces lo odian porque son diferentes tienes que vivir apropiadamente y tienes que fingir ser amable y mantener la conciencia no deberías pecar eso lo odian si vemos en primero Pedro 4 4 a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan como ellos beber hacer cosas malas vivir como les place y entonces finalmente se asustan cuando ven un tipo de libertinaje extremo ¿no? ¿qué tipo de organización estos ingresos que están tratando de obtener los amigos de manera rara digamos que quieres hacer trampas y quieres sustraer dinero y una persona dice no yo no quiero hacer eso yo me niego entonces ¿sabes qué pasa? en vez de decir esa persona es una buena persona no simplemente dicen oye ¿por qué finges de ser bueno? eres un traidor y lo odian incluso lo quieres echar incluso lo quieres matar yo escuché que en un lugar había un vecindario donde solo vivían monos ¿no? con un solo ojo pero cuando se acercó un mono con dos ojos ¿no? los otros monos le dijeron ese es un es un desgraciado ¿no? porque todos nosotros tenemos un ojo pero ese tienes dos ese mono tiene dos ojos venga vamos para allá a quitar el ojo ¿no? finalmente los odian lo acosan ¿verdad? en vez de beber alcohol ¿eh? confundir las cosas hablar suciamente y pasar el rato con cosas malas entonces las personas te dicen oye no finjas no finjas vivir como una buena persona ¿no? y si no bebes cogen el alcohol y te lo vierten sobre la cabeza y yo he visto cosas así y de acuerdo en proverbios 29-27 abominación es a los justos el hombre inicuo y abominación es al impío el de caminos rectos abominación es a los justos el hombre inicuo y abominación es al impío el de caminos rectos no se tratan entre sí si hemos en San Juan 3-20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus sombras no sean reprendidas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz odia la luz para que sus obras no sean reprendidas por eso siempre le gustan las cosas oscuras en la mente también pecar en secreto en Hechos 17-6-7 Pablo y Silas cuando fueron a Tesalónica a predicar la palabra los judíos que no creían ¿qué dijeron? los judíos incrédulos ¿verdad? ¿no? que movilizaban a personas malvadas para que luchen contra Pablo y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales Hasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César ¿no? diciendo que hay otro rey Jesús ocurrieron acontecimientos así diciendo que todos estos contravienen ¿no? son los que trastornan el mundo entero el mundo entero perdón ¿no? ellos que están viviendo cómodamente están viviendo a través del pecado pero Pablo y Silas vienen predicando el evangelio que no deben pecar ¿no? que vosotros que decís que estáis viviendo por Dios pero estáis viviendo como hipócritas entonces finalmente estos judíos pues los odian ¿no? a Pablo y a Silas con ganas de matarlos ¿no? estuvieron en contra del evangelio ¿por qué? porque dentro de ellos está obrando Satanás porque Dios obra con la verdad por el Espíritu Santo y el diablo se opone a esa verdad seguimos en 1 Juan 3.12 no como Caín que era del maligno y mató a su hermano no como Caín que era del maligno y mató a su hermano el diablo entró en Caín y apedreó a su hermano menor y lo mató se convirtió en el primer asesino ahora el diablo mató a los profetas crucificó y mató a Cristo el Hijo de Dios enviado por Dios persiguió y mató a los apóstoles y el diablo sigue viviendo y trabajando todavía si vemos en Galatas 4.29 pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu y así también ahora Caín mató a Abel e Ismael abofeteó a Isaac Ismael golpeó a Isaac Ismael es una persona que ha nacido en el cuerpo e Isaac es una persona que ha nacido después del Espíritu Santo de acuerdo a las promesas de Dios estos son cristianos falsos que no han nacido de nuevo los israelitas eran el pueblo elegido por Dios pero estaban alejados de Dios estaban en contra de Cristo Ismael golpeó golpeó a Isaac por supuesto Dios dijo que lo echase fuera para que no se trate entre sí y cuando Jacob fue bendecido por Dios Esaú se vio privado de la bendición por lo que Esaú trató de matar a Jacob y todos los que nacen primero son los que nacen según no pero perdón como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu y así también ahora los religiosos cristianos que no han nacido de nuevo persiguen a los cristianos nacidos de nuevo verdaderamente en la historia de Israel en el antiguo testamento la historia de la iglesia después de Pentecostés tiene que ver con la guerra contra Satanás los cristianos sufren por el evangelio sufren la persecución y luchan hasta la muerte perdón el pastor ha dicho antiguo testamento pero es en el nuevo ¿vale? entonces la historia de la iglesia la iglesia de la historia de la iglesia es la persecución y el sufrimiento innumerables cristianos fueron juzgados como herejes fueron quemados crucificados hasta la muerte y servidos como comida de león los judíos perseguieron a los que rechazaron la ley de Dios considerándolos como herejes y los gentiles también mataron a los cristianos al azar porque no servían al emperador romano mientras estaban bajo el poder romano en ese momento en la época de Nerón sobre todo y si vemos en el pasado también cuando el poder del papa católico era poderoso mató a muchos cristianos muchísimos si consideras que la doctrina de la enseñanza del papa es incorrecta entonces te dicen que eres hereje y entonces te matan simplemente te matan dado que se detalla en la historia de la iglesia no es un problema para nosotros hablar es un mundo que todo el mundo conoce ¿y qué tal ahora? ¿saben cuántas personas se oponen? ¿y persiguen a la iglesia de Dios persiguiendo a los cristianos a los que predican el evangelio? si a estos papas o a estos religiosos católicos si se les da algo de poder como en la era católica seguramente todavía estarían atrapando y matándonos a los cristianos no pueden matar al cuerpo ahora pero seguramente puedan matar a través de las palabras blasfemando a los cristianos nacidos de nuevo ¿verdad? cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo ustedes conocen a Martín Lutero en Alemania como sacerdote católico vio todas las doctrinas enseñadas por las iglesias católicas los poderes papales y los intentos de construir la catedral ¿no? el San Pedro del Vaticano vendiendo el derecho de la expiación y supo que eso era una mentira y se dio cuenta de que ¿no? de que la salvación se recibe a través de la fe y recibió la salvación y después de recibir la salvación señaló todo lo falso y lo mentiroso que era la santa sede en realidad condenó a muerte a Lutero diciendo que cualquiera que golpee a Lutero no será culpable de asesinato ¿no? pero Dios protegió a Lutero en ese momento ¿verdad? muchas personas seguramente quisieron matar a Lutero en ese momento ¿no? no hay ni uno en la historia de la iglesia que hayan predicado el evangelio y que no hayan sido perseguidas John Wesley de Inglaterra como lo conocemos bien nació como hijo de un pastor ¿no? los hermanos John Wesley y Charles Wesley fueron pastores famosos de la iglesia anglicana después de nacer de nuevo ¿no? señalando sus errores los errores de las personas ¿no? no saben cuántas personas quisieron matarlos y persiguieron a este Charles Wesley y John Wesley y también Spurgeon este famoso evangelista británico ¿cuántas personas persiguieron a este Spurgeon? cuando reunía a mucha gente para llevar a cabo un seminario de la Biblia las personas de atrás no decían hay fuego hay fuego entonces interrumpían ¿no? y la gente salía corriendo y ahí pues personas eran pisoteadas y finalmente muertas también debido a estas cosas y también conocen a D.L. Moody este famoso evangelista estadounidense ¿no? aunque hubo una historia de salvar muchas almas ¿no? cuando testificó valientemente el evangelio pero los adversarios continuaron siguiéndolo ¿no? si D.L. Moody publicaba un cartel ¿no? de la para hacer un seminario los que estaban en contra colocaban otro cartel que iban en contra de D.L. Moody hermanos y hermanas dondequiera que se predique el evangelio el diablo lo sigue como una sombra ¿no? por eso si vivimos de acuerdo con la voluntad del Señor y predicamos el evangelio del Señor nos vamos a enfrentar a todo tipo de vergüenza y a todo tipo de persecución con el Señor bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo ¿no? cuando los judíos arrestaron a Jesús a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo un rey esto hay que matarlo ¿no? creando testigos falsos y Pilato que dijo tres veces que esta persona Jesús era inocente pero igualmente los judíos diciendo que hay que matarlo el diablo que trabajó en ellos todavía está vivo y sigue trabajando en otras personas y van a quedarse quietos no debemos olvidar que este mundo es el mundo que mató a Cristo al Hijo de Dios no se debe olvidar que esta generación malvada y perversa también está en contra de los cristianos los hijos de Dios el Evangelio y en contra de la Iglesia de Dios nunca olviden esto por favor vamos a buscar un momento San Mateo capítulo 23 San Mateo capítulo 23 versículo 34 23 24 por tanto en las palabras de Jesús se le está hablando esto a los judíos a los religiosos judíos Dios que os envió profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad desde la sangre del justo Abel continúa derramando la sangre de los justos es natural que los que creemos en el Señor y lo seguimos también suframos persecución y sufrimiento con el Señor es natural es algo obvio en San Juan 16 2 3 Jesús os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios estos religiosos que son sacerdotes judíos ¿no? mataron a Jesús y mataron a los apóstoles y ellos pensaban que estaban rindiendo servicio a Dios mientras mataban los católicos a los cristianos ellos también pensaban que esto es una obra de servir a Dios ¿dónde está esta confusión? seguimos en San Juan 8 23 a los judíos vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo vosotros sois de este mundo significa ¿no? que sois a ver es el pueblo elegido de Dios pero no realmente pertenecen a Dios estas personas religiosas y a quien pertenecen al diablo y si vemos en 1 Juan 5 19 sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo al maligno nosotros pertenecemos a Dios y el mundo entero pertenece al diablo seguimos en San Juan 15 19 pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece pero porque no sois del mundo ¿cuál es la prueba de que hemos sido elegidos por el Señor? que el mundo nos odie que el mundo nos aborrece si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece y ahora en San Juan 17 14 en la larga oración que Jesús dijo en la noche antes de su muerte la cruz y yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció los cristianos no pertenecían al mundo como Jesús no pertenecían al mundo el Señor nos ha dado estas palabras pero por estas palabras el mundo nos odia piensen cuidadosamente nosotros necesitamos saber donde pertenecemos aunque vivimos en este mundo por un tiempo nosotros no somos del mundo así como Jesús es del cielo nosotros también somos del cielo si vemos en San Juan 18 25 cuando Jesús fue llevado Pedro siguió a Jesús por todas partes ¿verdad? y cuando Jesús estaba siendo interrogado en el patio del sumo sacerdote que había un fuego allí que estaba Pedro calentándose ¿verdad? y una persona le dijo no eres tú de sus discípulos hermanos ¿saben qué piensan de este mundo sobre nosotros? ¿no eres una persona de esas personas o discípulos de esa persona de Jesús? Pedro dijo que no pero nosotros deberíamos decir sí yo soy uno de esos discípulos ¿qué pasa? los cristianos que queremos vivir por fe con el Señor deben ser odiados y perseguidos no hay otra opción si vemos en Hechos 5 40 41 y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad le daban una paliza y le decían si no escuchas os voy a matar y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días en la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo nunca descasaban nosotros que hayamos sido perseguidos y vituperados en el nombre de Cristo nosotros o perseguidos nosotros debemos estar regocijados debemos de gozar si nos viene este tipo de persecución debemos decir oh gracias debemos de estar felices al igual que esos discípulos los tuvieron el apóstol Pablo después de recibir la salvación cuántos sufrimientos sufrió mientras predicaba el evangelio si vemos en segundo corintios 11 23 al 27 aparece todo tipo de sufrimientos que sufrió el apóstol Pablo fue encarcelado varias veces golpeado innumerables veces de los judíos recibió 40 azotes menos uno golpeado varias veces golpeado tres veces con varas y una vez apedreado lo echaron fuera se levantó y otra vez fue a predicar el evangelio en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de minación peligros de los gentilos peligros en la ciudad en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y finalmente como prisionero arrestado en Roma predicando el evangelio mientras estaba en libertad condicional durante esos dos años finalmente como murió decapitado solo fue el apóstol Pablo ¿cuál de los discípulos del señor vivió bien y murió? todos ellos fueron martirizados constantemente veamos un momento primero de Pedro capítulo 2 por un momento vamos a buscar primero de Pedro capítulo 2 primero de Pedro capítulo 2 del versículo 19 al 21 voy a leer yo porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente pues ¿qué gloria es? si pecando sois abofeteados y lo soportáis mas si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis esto es ciertamente es aprobado delante de Dios pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas incluso si sufren vagamente los cristianos sufren y no tienen nada malo ¿verdad? ¿y qué está diciendo? que mas si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios es hermoso ante los ojos de Dios ¿no? es sufrir por Cristo pensando en Dios incluso sufrimos soportamos el dolor es hermoso a los ojos de Dios si eres golpeado por el pecado eso es miserable ¿verdad? los cristianos no deben sufrir por el pecado mas si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios esto lo dice dos veces ¿verdad? pues para esto fuisteis llamados ¿llamados para qué? llamados se refiere a que somos salvos a que hemos sido salvos ¿no? y además de ser salvo Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas la razón por la que el Señor sufrió fue para darnos ejemplo para que podamos seguir los pasos esos pasos de sufrimiento sí nosotros también seguimos al Señor que sufrió primero vamos a buscar primero Pedro 4 el capítulo 4 primero Pedro capítulo 4 versículo 13 y 14 si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios rebosa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado ¿no? si participamos en los sufrimientos de Cristo dice que gozaos para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría debes sufrir con el Señor para recibir la gloria con el Señor nosotros tenemos que regocijarnos esperando la gloria que recibiremos cuando el Señor venga estamos preparando un fundamento para la gloria ante el Señor ¿no? si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios rebosa sobre vosotros cuando sufrimos por el Señor el Espíritu del Señor está con nosotros en esa gloria el día en el que el Señor venga con una apariencia gloriosa nosotros estaremos gozosos de compartir también esa gloria con el Señor y ahora nosotros debemos estar preparados para el sufrimiento y la persecución como cristianos y no esto no debe cundir el pánico porque esto es un camino para ir al cielo también es el camino del cielo perdón si hemos en Hechos 24.5 los sumos sacerdotes judíos y los ancianos judíos que intentaban matar a Pablo incluso movilizaron a intérpretes de la ley para demandar a Pablo en este momento abogados frente al gobernador Félix diciendo porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos plaga considerando la epidemia como de Jesús y que este es el cabecilla de la secta de los nazarenos la secta de los nazarenos es Jesús y Pablo es el cabecilla de esa secta y nosotros que somos somos un peón somos peones de herejía aunque seamos peones tenemos que agradecerlo aún así hay que sufrir esto no es injusto hay que sufrir aunque el apóstol Pablo fue enviado a Roma como prisionero para predicar el evangelio Dios lo envió para que evangelizase tan pronto que llegó allí fue a las altas filas de los judíos según hechos 28-22 se acercó a Pablo pero querríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella porque querríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ellas ¿qué es esto? y el apóstol Pablo confesó todo habló todo ¿verdad? a estos judíos que tenían esa duda hermanos y hermanas no piensen de manera extraña en los que se oponen en el evangelio son diferentes desde el principio de manera similar los fundamentos de no puede ser similar pero los fundamentos ya son diferentes ¿no? si el diablo aparece en forma de diablo en forma de en forma de ángel ¿no? va a ser engañado ¿no? predicando un Jesús diferente un espíritu diferente y un evangelio diferente el diablo supremo por así decir está asentado dentro del cristianismo entonces si vemos en Filipenses 1.28 el apóstol Pablo les dijo a los filipenses y en nada intimidados por los que se oponen que ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto de Dios no os intimidéis no tengáis miedo porque ellos ciertamente es indicio de perdición la persecución y el sufrimiento que recibientos por causa del Señor y por el evangelio es tomar la cruz y seguir al Señor es decir es una condición para recibir la gloria eterna con el Señor yo en 1970 fui a Mokpo fui un momento a evangelizar y fui atrapado allí y estuve durante cinco años evangelizando y en ese momento no teníamos ninguna iglesia enchulada ¿no? pero algo que fue sorprendente en ese momento yo no fui ahí a construir una iglesia sino que fui a predicar el evangelio desde el domingo a las dos el martes por la noche el jueves por la noche ¿no? y la gente seguía viniendo y alquilé un auditorio ¿no? y no sé cuántas personas se reunían aquí que no había hasta sitio donde sentarse y las personas se ponían detrás en pie pero hubo un problema en ese momento ¿no? los pastores que acababan de movilizarse de manera interdenominicial ¿no? ¿no? diciendo de que en Kion San Do había llegado un joven extraño porque yo en ese momento solo tenía 29 años era una persona joven no sé tenía 28 29 años ¿no? estos pastores diciendo ¿no? que yo estaba difundiendo cosas extrañas ¿no? incluso movilizando a los detectives para que investiguen a los pensamientos de este joven ¿no? pero entonces una mujer una mujer de uno de los detectives recibió la salvación esta mujer que era del catolicismo ¿no? vino y escuchó la palabra y finalmente recibió la salvación y cuando uno de los detectives se dio cuenta de que de que ah vale se dio cuenta de que su mujer estaba escuchando la palabra ¿no? en donde yo estaba predicando entonces estos detectives no fue a los a los pastores ¿no? de que me criticaron diciendo vosotros parece que no habéis nacido de nuevo ¿eh? incluso diciendo estas cosas ¿no? que no había nacido de nuevo en ese momento ese detective diciendo esos pastores que me criticaron desde un principio ¿no? y finalmente este detective recibió la salvación ya y es es un hermano de la iglesia ¿no? yo pienso que ahí el señor me protegió lo cubrió todo y después se construyó la iglesia de Mokpo ¿no? y luego estuve en Guangzhou predicando la palabra estuve yendo y viniendo a la iglesia de Mokpo porque fui a Guangzhou donde se empezó la evangelización ¿verdad? pero bueno en cualquier caso donde aparece la obra del evangelio el diablo ciertamente se levanta contra esta obra incluso ahora bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros de la misma manera persiguieron a los profetas en la era del antiguo testamento y el señor también fue perseguido y los apóstoles fueron perseguidos y todos los obreros del señor que predicaban el evangelio de la historia también fueron perseguidos nosotros que viviremos un tiempo aquí en este mundo y ahora podemos gozarnos y estar agradecidos por el bien del evangelio sin importar qué tipo de tribulación y persecución o qué tipo de desventaja venga porque la gloria tu recompensa es grande en el cielo tu galardón es grande en el cielo como dijo el señor tienes que saber que la gloria es grande que el galardón es grande es como una insignia en el ejército una insignia para alguien que hace un mérito una medalla sigue subiendo ¿verdad? eso es gloria galardón y esto necesitamos saberlo en romanos 8 17 para que juntamente con él seamos glorificados el sufrimiento por un momento por el señor es incomparable es incomparable con la gloria que el señor nos va a dar aquí en el futuro el señor nos va a dar el futuro no se puede comparar el sufrimiento que recibamos aquí es incluso más asombroso aunque sufrimos ahora aunque suframos o en el caso de que muramos morir por el señor de una manera espectacular no es algo incluso asombroso pero tienen miedo de esto no hay nada que temer sufrir por el señor porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros ¿no? sufrir por el señor ser tratado como el señor significa ser tratado como los apóstoles como antes los obreros del señor por el bien del evangelio todos los santos que sufrieron juntos y los santos que soportaron el sufrimiento durante la tribulación son tratados como tales no es algo esto glorioso hermanos seguimos en hebreos 11 24 al 26 por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón hija de faraón se puede haber convertido en un gran faraón también Moisés pero todo eso lo tiró escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Moisés era una persona que vino 1500 años antes de la venida de Jesús y él ya conoció la venida de Cristo y sufrió por ello teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios Egipto en ese momento era el país más lujoso del mundo pero más que todos los tesoros de Egipto él él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo ¿verdad? ¿no? igual que el apóstol Pablo ¿no? ¿qué? porque él ganó a Cristo ¿no? y todo lo que él tenía todo lo que él había aprendido todo eso lo tiró ¿no? ¿por qué? porque quiso ser glorificado con Cristo ¿no? hermanos y hermanas no se dejen engañar por el mundo no vivan con bar de mente no pierdan la conciencia no engañen su fe sean valientes no no sufran por tener centavos de dinero si morimos con el Señor viviremos con el Señor si perseveramos con el Señor reinaremos con el Señor esa es la promesa del Señor los cristianos tienen que vivir de manera espectacular de manera valiente ¿tienen miedo al sufrimiento? no el Señor está con nosotros ¿de qué tenemos que tener miedo? la gracia que nosotros hemos recibido la salvación es la misma pero el galardón es diferente la gloria es diferente la gloria se puede recibir más grandemente si sufriste más por el Señor y te sacrificaste más por el Señor seguimos en Apocalipsis 22.12 aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra a cada uno según sea su obra ¿qué va a recompensar? que le va a dar galardón que le va a dar gloria entonces seguimos en 2 Corintios 4 17 y 18 porque esta leve tribulación momentánea porque la tribulación es momentánea es por un tiempo ¿no? no mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas todo lo que hay aquí en esta tierra por un momento no se arrepientan de que esta tierra va a desaparecer porque el Señor puede venir hoy en este momento y llevarte hoy porque estoy vivo aquí en esta tierra es porque yo tengo algo que hacer porque tengo un propósito si vivo por el Señor y sufro por el Señor e incluso muero por el Señor ese es el mayor honor no vivan cobardemente vivan excelentemente si eres no al igual que el apóstol Pablo dijo sin embargo bien hicisteis bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación nosotros tenemos que compartir nuestros corazones en esa dificultad tenemos que cooperar juntos tenemos que sacrificarnos juntos bien hicisteis no quiero decir que en ese momento los que seguían a Pablo fueron martirizados fueron fueron golpeados sino que juntamente participaron en esa tribulación y por eso el apóstol Pablo dijo bien hicisteis porque hay una promesa de Dios en el futuro ¿verdad? nosotros debemos de vivir un corazón como mártir aunque no obtengamos ese honor de mártir ¿verdad? con nuestro corazón tenemos que participar en ella y debemos de vivir maravillosamente nuestra vida en fe y no se sorprendan ni se lamenten ni tengan miedo de las persecuciones sufrimientos y tribulación que nos sobreviene porque Dios ha permitido que tal sufrimiento que tal persecución que tal tribulación finalmente para nosotros se nos convierta en gloria el Señor también sufrió y entró en la gloria y los apóstoles y los santos que habían ido antes que todos pasaron por el sufrimiento y entraron finalmente a la gran gloria gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande de los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros los apóstoles el Señor fueron todos perseguidos entonces nosotros si vivimos valentemente para el Señor mientras mientras tenemos nuestra mirada puesta en el gran galardón en la gran gloria y en la gran recompensa eterna que el Señor nos dará en un tiempo independientemente de que venga persecución o no como el Martín Lutero dijo si tus enemigos te quitan la familia la riqueza el honor y la vida ¿qué importa? solo con el Señor me basta tú tienes todo vale yo tengo lo eterno en el Señor nosotros somos gente asombrosa los cristianos debemos debemos el rastro del sufrimiento de los santos que siguieron al Señor nosotros debemos de seguir ese camino tenemos que vivir valientemente y anhelando el día en el que el Señor venga con esa gloria que ya queda poco y cuanto más sufres más cerca del Señor te sientes y espero que vivan todos con gran valentía vamos a terminar con una oración Dios Padre que eres santo y misericordioso que estamos viviendo en estos últimos tiempos que tú fijaste tú nos salvaste Señor y ahora el resto de nuestras vidas Señor te agradecemos por darnos la gracia para vivir por ti por tu voluntad y predicando el Evangelio como hemos leído las palabras Señor bienaventurados lo que por causa de mi justicia os persigan nosotros hemos sido maldecidos hemos sido odiados hemos sido aborrecidos Señor hemos pensado en estas palabras hoy Señor sabemos que tú que nos salvaste ahora el resto de nuestras vidas para que podamos vivir por ti por el Evangelio para que mientras hemos sido perseguidos todas estas cosas que nos has permitido Señor te lo agradecemos y el resto de nuestras vidas Señor que podamos vivir valientemente por ti anhelando el día en el que tú vengas siguiendo los pasos que siguieron los santos que fueron antes que nosotros para que entremos en esa gran gloria en esa gran recompensa que nos quieres dar Señor te pidimos de que nos guíes y que no caigamos y que ninguno de los hermanos y hermanas presentes que no caigan de este camino y que nuestra fe tampoco se debilite Señor nosotros como discípulos tuyos Señor que podamos vivir dignamente para que no estemos vergonzosos delante de esa gran gloria que nos tienes preparados Señor que ya queda poco todo lo dejamos en tus manos Señor hemos orado en el nombre de Jesucristo Amén Amén